Por el motivo que sea, pero al final el entrenador lo que tiene que hacer es tomar decisiones. Muchas se acierta, en otras se equivoca y Zidane lo que se merece es total respeto a la decisión, porque si alguien se lo ha ganado es él. Bueno, son decisiones a veces personales y yo creo que hay que aceptarlas. Yo creo que en esos casos son muchos que hay, pues bueno, agradecer todo el trabajo que han hecho, sobre todo con Zidane, que en prácticamente tres años se han ganado tres Champions, se han ganado una Liga, se han ganado, pues bueno, es una decisión que hay que respetarla y que bueno, pues eso dice que esta profesión no es fácil, como tú has comentado antes, que es muy exigente y que a veces tienes que tomar una decisión y parar un poco para recobrar otra vez energía.